¿Qué tal amigos de Noticias Generación Nul? Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora con ustedes para dar el análisis de las últimas noticias que han estado dando la vuelta al mundo. Antes quiero agradecer a todos los que nos están sintonizando desde diferentes partes del mundo, especialmente hay un oyente que nos reporta sintonía y está largas horas conectados a través de nuestra aplicación de radio en TuneIn, escuchando la radio Noticias Generación Nul. Nosotros pues por supuesto con las estadísticas podemos ver de dónde se conecta la gente. Tenemos gente de México, Guatemala, de Estados Unidos, sobre todo Puerto Rico, República Dominicana, desde Finlandia, nos escuchan desde Australia y también tenemos alguien que nos escribe desde la Federación Rusa, así que esa que nos escucha esa persona nos gustaría que se contacte con nosotros para nosotros poder preguntar de qué tal Rusia. Así que vamos vamos con eso. Pero hoy los Estados Unidos está celebrando el día de Martin Luther King Jr. Así que a todos los que han estado celebrando, saludos. Carlos Chardón, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias Ray. Bueno, hay una noticia que estoy poniendo en titular. Una mujer cristiana acaba de ganar una demanda de 21 millones de dólares por discrimen religioso a un hotel en Miami. En breve vengo con eso, pero hablando del discrimen, creo que esa nota va y la podemos atar con con la vida de Martin Luther King Jr. Para aquellos que son de otros países que no conocen nuestra historia, para aquellos más jóvenes que posiblemente han escuchado un poquito de nuestra historia, gracias a por lo menos la escuela se mantiene enseñando y hablando de Martin Luther King. ¿Qué podemos decir, Carlos Chardón, de Martin Luther King, de la figura de Martin Luther King Jr.? Bueno, él se interesa un periodo en la historia de Estados Unidos, en el cual, después de 100 años que a los esclavos se les había dado la libertad, mediante enmiendas constitucionales se hicieron ciudadanos, también se les garantizaron sus derechos políticos, pero la Corte Suprema de Estados Unidos es una cosa y el Congreso es otra cosa y el Ejecutivo es otra cosa, y eso tenemos que acordarnos siempre. ¿Qué quiere decir esto? La Corte Suprema de Estados Unidos se hizo de la vista larga, desde que se pasaron las enmiendas que se conocen como las enmiendas a la constitución de la época de la reconstrucción del sur de Estados Unidos, que esto viene inmediatamente después del fin de la guerra civil, vamos a decir que es del periodo de 1865 al 1870, no es hasta 1954 que la Corte Suprema acepta ver un caso donde el discrimen en contra de los afroamericanos, los afroamericanos, se mira de manera diferente a como los estados del sur queridos. Los estados del sur que perdieron la guerra civil. Perdóname Carlos, cuando tú dices que se mira de una forma diferente, ¿se mira como un delito? Se mira por primera vez como un delito el discrimen en contra de los afroamericanos. Los estados del sur, desde la época esa que te dije más o menos 1870 en adelante, pasaron legislación para quitarle todos los derechos que se le habían garantizado por la constitución. ¿Y podían hacer eso? Sí. Porque las normas de los estados en esa época, para que una persona votara, las establecía el estado, no el gobierno federal. Ok. Así que un estado como Oklahoma, cuando pasa una legislación que dice todos aquellos cuyos abuelos votaran, serán elegibles para votar en Oklahoma. Por supuesto, los abuelos que eran esclavos no tenían el derecho al voto. Claro. Entonces, aún cuando se prohibió la esclavitud, como los abuelos... A nivel federal. A nivel federal. Ok. 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 Este es el otro elemento que la gente que nos escucha debe también darse cuenta. El nivel federal es diferente al estatal. Estados Unidos existe por una delegación de poderes que hicieron los estados, que se consideraban soberanos ellos mismos, a un gobierno federal. Así que los estados tienen sus propios derechos y el gobierno federal tiene sus propios derechos. Así que es posible que los estados, el gobierno federal declarara a protegidos a los africanos, a los afroamericanos, pero para propósitos de los estados, ellos discriminaban en contra de ellos. Eran dos. Eso vino a desaparecer cien años después. Ok. Cuando comenzaron a pasarse, cuando te dije, cuando esto pasa en mil novecientos cincuenta y cuatro, una ley que se había pasado en una ley, una ley que se había pasado más o menos para mil ochocientos noventa. Y en Luisiana, que establecía que mientras a la a un afroamericano se le diera el equivalente a lo que se le daba a una persona blanca en transportación pública, en este caso, en transportación, a cuando uno dice público, que usaba el público en general, no quiere. Ok. No es del estado, pero quizá es el público general. Ah, si eran equivalentes, podían ser separadas. Ok. Esta es la política de separados, pero iguales. Esa ley se declaró inconstitucional 60 años después de que la pasaran. Y mientras tanto, todo el mundo estuvo, todo el mundo estuvo cumpliendo con esa ley y y los negros discriminados. Todos los estados, todos los estados del sur cumplían con ella. Ok. Porque cada uno de ellos tenía sus propias leyes. Ok. Esta ley, en mil ochocientos noventa y seis, la Corte Suprema vio la ley esta, la declaró constitucional y de ahí en adelante los estados que querían, podrían establecer separar a separar separados. Por ejemplo, así, por ejemplo, yo me acuerdo de niño ir a lugares en Florida y unos podían sentar a separados afroamericanos y otros para blancos, nada más. Yo de niño me senté en la parte de atrás de un autobús. Y como yo me veo blanquito, ¿qué es lo que pasa? Los blancos que estaban allí levantaron la voz. No te sientes ahí que eso es para los negros, nada más. Wow. En otras palabras, que un blanco sentarse allí, pues no podía hacerse porque había la posibilidad de que las dos razas estuvieran juntas. Y eso, eso te sorprendió, Carlos, por, por verdad, por venir de un lugar donde, donde no había eso tan marcado. Mira, yo vivía en Venezuela y eso era inconcebible. Para mí. Sí. Jamás se me hubiera ocurrido. Yo estaba en el autobús con mi madre, yo tenía el 11, 14, 13 años yo quería. Y estaba, me había montado en el autobús con mi madre, después que salimos de un cine, que habíamos ido un matiné. Y entonces, cuando me monto en el autobús, toda la parte del centro estaba llena, excepto de la puerta, entonces que el autobús se tiene dos puertas, la puerta de atrás, para atrás, eso era para los negros nada más. Ok, bueno. Pues fíjate. Te doy este ejemplo ahora. Sí, dime. No, no. Había otro donde no era tan obvio. ¿Dónde? Pero había lugares donde decía plata y bronce. Un baño que tenía afuera decía plata, eso era para los blancos. Un baño que decía bronce, eso era para los negros. Había fuentes de agua preparada. Wow. ¿Quién iba a pensar ahora? La de Florida, 1953, 1954. Claro. Uno piensa que estas cosas han terminado y de hecho, por eso viene la noticia que quiero comentar ahora, pero antes, déjame comentar por aquí y enviar algunos saludos de personas que están reportando sintonía, dice Otilia Arbelo. Buenas noches. Edilio González dice saludos desde República Dominicana. Tenemos por aquí a Norma Pérez. Hola, desde Nashville, Tennessee. Bruno Narf. Saludos desde Tabasco, México. Vamos a seguir con los saludos. Basilio Feliciano, hola, dice aquí, desde Shakespeare, Virginia. Primera vez que entro. Bueno, que para bien sea. Basilio, bienvenido. Luis Sánchez dice siempre ha sido un comunicador del montón. Gracias, Luis Sánchez. Me dice que soy un comunicador del montón. Bueno, pues, ojalá y sea del montón de los buenos, pero vamos a ver. Tal el montón. Exacto. Bueno, Berta Suárez. Saludos desde Mina Nuevo León, México. Lucy Bosques también está conectada. Envía saludos. Gracias a todos los que están sintonizando ahora. Carlos, le recordamos a todos los oyentes que también nos pueden ver a a través de la aplicación Escuchar, a través de la aplicación de TuneIn, donde estamos todos los días con los análisis. Usted nos puede escuchar 24 horas, puede buscar Noticias, Generación News. Y si usted también tiene Roku, usted nos puede buscar a través del canal de la aplicación de Roku en su televisor, en cualquier parte del mundo, y ver estos videos, puede ver estos análisis, puede escuchar también la estación de radio. Una noticia que sale en el día de hoy. Una mujer, no sé si llamarle afroamericana, le tengo que llamar de color. De color, no es afroamericana. Es, de hecho, haitiana. Lavaplatos. Es una lavaplatos en un hotel en Miami. Vamos, ahí ustedes, ustedes ya van, ya van, este, haciendo el caso. Es haitiana, o sea, es de colores, es negra. Es lavaplato. Tiene 60 años. Y es misionera de una iglesia evangélica. Dice, Mary Jean Pierre, inmigrante haitiana de 60 años, fue clara en la entrevista para el puesto de lavadora de platos en el Hotel Conrad. Cuando la entrevistaron en el exclusivo barrio de Brickell, en Miami, ella dijo, Carlos Chardon, yo quiero ser bien clara, yo no puedo trabajar los domingos. El domingo yo honro a Dios, dijo la mujer. La empresa respetó sus creencias durante una década. Carlos, una década, miren esto, hasta que un gerente de cocina la obligó a trabajar el séptimo día. Pierre cambió los turnos con sus compañeros hasta que la echaron por mala conducta, negligencia y ausencias injustificadas. La empleada demandó al hotel por discriminación religiosa. Y la semana pasada, un jurado determinó que debe ser compensada con 21 millones de dólares. En octubre del 2015, en octubre del 2015, la mujer fue, voy a seguir leyendo la nota, dice aquí. En octubre del 2015, tras nueve años trabajando en el Hotel Conrad, George Colón, el gerente de cocina la incluyó a Pierre en el turno de los domingos. Ella solicitó a su pastor que escribiera una carta explicando que obligarla a trabajar ese día sería violar sus creencias religiosas, argumento que, según una queja puesta por la empleada, fue ignorado. Durante varios meses, Pierre logró esquivar el trabajo de los domingos gracias al intercambio de horarios con sus compañeros. Pero en marzo del 2016, la limpiadora de platos haitiana recibió una carta de despido aduciendo mala conducta, negligencia y ausencias injustificadas. Mírenle ahí en pantalla a la mujer de lavaplato que fue discriminada. Carlos Chardón, yo he visto casos... Ahora bien, lo primero que tenemos que ver, este es un jurado que decidió eso, un jurado de primera instancia, supongo que haya sido, de una corte federal, que es la que generalmente es el caso de esta naturaleza. Ahora bien, esto va a ir a apelaciones, porque yo te aseguro que la cadena Hilton va a ir a una apelación, a la corte de apelaciones federal, que tiene Florida, y de ahí, si el que pierda, va a ir en apelación a la corte suprema. Así que aparentemente, por lo que tú has leído, esta es una determinación de primera instancia, ahora que digamos, por el monto de dinero, pues se llegará posiblemente a la corte suprema. Ese es el primer paso. Bueno, aquí dice, los abogados del hotel dijeron a NBC que planean, como tú dices, que planean apelar el fallo, es lo que dijeron. Claro, oye, no estamos hablando de una centravería, ¿sabes? Oye, pero Carlos, mira lo que dice aquí. Nos sentimos muy decepcionados por el veredicto del jurado, y no creemos que está respaldado por los hechos de este caso de ley. ¿Tú me permites a mí decir unas palabras, Carlos? ¿Tú me permites? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro que sí. No muchas. No muchas. Y perdónenme lo que yo voy a decir a ustedes, a los abogados del Conrad. Ustedes agarran a una mujer. Ustedes dicen que el veredicto no fue bien y que no estuvo en ley. Agarran a una mujer haitiana durante 10 años, durante 15 años, digamos 10 años, lo único que hizo esa mujer fue lavar platos. Ya tú sabes que ahí esa mujer, por ser lo que sea, negra, haitiana, vieja, no tenía ninguna oportunidad de crecimiento en el Conrad. Llegó un gerente nuevo y le dio con la viejita, le dio con la haitiana, negra, cristiana, misionera, y le dio con la voy a poner a trabajar los domingos. La haitiana logró que sus compañeros de trabajo le hicieran un cambio en los turnos. Ella logró los cambios en los turnos como lo hace todo el mundo y viene el gerente hispano ese racista, que no hay peor cuña que del propio palo. Y el gerente hispano racista viene a votarla, a ella, a despedir a la viejita de 60 años que sabe que a duras penas debe tener las manos viradas de tanto plato que debe haber lavado allí. Y vienen ustedes con esa cara de lechuga caripelados a decir que el fallo es injusto. O sea, aquí hay un caso bien claro de discrimen, Carlos, y no hay que ser, y no hay que ser ni abogado, ni juez. Y ojalá y apelen el caso y el próximo jurado, la próxima corte le ponga 40 millones. Ojalá, porque, oye, Carlos, aquí, lamentablemente, con la gente, una vez pasa de 50 a 60 años en los trabajos, discriminan contra ellos. Ok, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde estaba el supervisor de George Colón? Pero, Carlos, yo te... Oye, si un gerente de cocina, no es el gerente del hotel, el gerente de cocina, toma una decisión como esa, eso tiene que haber sabido, el jefe de George Colón tiene que haber sabido qué fue lo que pasó. Bueno, pero yo te voy a decir, Carlos. Sí, que el gerente de George Colón también es culpable. Ah, sí, mira, la semana pasada, hace dos semanas, a nosotros nos llamaron del hotel Rick Carton Grande Lake en Orlando. Hicimos un reporte de una situación de discrimen que se está dando con los empleados de housekeeping. Trato hostil por un supervisor hispano. Yo personalmente escribí al Rick Carton, a la corporación de Rick Carton, pidiendo que se nos diera declaraciones por parte de ese supervisor. no me contestaron del Rick Carton de New York, me contestó el gerente general, el jefe del supervisor, me contestó desde Orlando. Y me dijo, no damos declaraciones de empleado. Y yo dije, bueno, pues que quede claro que yo le di a ustedes la oportunidad de expresarse. Ahora, hay un lío allí dentro tan grande en el Rick Carton que hasta suspendieron al supervisor. ¿Eso es lo que debía hacerse? Entonces. Oye, el supervisor. Como tú dices, Carlos, es cierto, el supervisor del, el, 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 el gerente general del hotel es tan culpable como el supervisor de cocina. Claro que sí. Y tú sabes, Carlos, y tú sabes porque tú has, tú has tenido puesto, puesto grande en corporación, igual que yo. Y tú sabes que para, por ejemplo, yo para despedir una persona. Antes de despedir una persona, tú tienes que pedir 20 permisos y tú tienes que pedir, tú tienes que revisar con los abogados y todo, por lo menos la forma profesional como se hace. Y si un abogado le recomendó al Rick Carton que despidiera a una señora que estaba alegando que no podía trabajar los domingos por su religión, al abogado también lo deben de despedir y ponerle otra demanda también. Claro, y esta señora también la cubre otra ley general. Una ley que prohíbe el discrimen por razones de religión. Hay otra que prohíbe el discrimen por razón de edad. Y ella tiene más de 55 años. Sí, ella tiene, ella tiene todo. Ella también puede estar. Ella es que por eso es que yo digo. También hay otra ley que prohíbe por razones étnicas. No raciales, étnicas. Ella es de la etnia anciana. Claro, por eso yo te digo. Mira, ella es número uno, negra. Número dos, anciana. Y número tres, minoritaria. O sea, pertenece a una minoría. Número cuatro. Oye, número cuatro, mujer. Mujer. O sea, mira, el que la votó no le deben dar empleo en ningún hotel nunca, jamás en su vida. O sea, porque lo más básico. Eso es lo que posiblemente le pase. Si tú ves una persona que le pase, que con esas características, tú ni la tocas. O sea, Carlos, yo te voy a poner un ejemplo. A mí una vez yo tenía un empleado y el empleado se convirtió en adventista. Era católico y se convirtió en adventista. Oye, Carlos, desde ahí en adelante. Yo no le di trabajo más los viernes en la noche. Claro que no. Porque cómo yo puedo justificar. No, no, porque tú tienes que trabajar los viernes. No, no. Si tú tienes tres y cuatro lavaplatos allí, tú le tienes que dar el turno a cualquier otro lavaplato. Claro. Pero aquí, aquí tienen un discrimen con los haitianos en Miami. Increíble. Increíble. Con los haitianos increíbles. Bueno, Carlos, estoy ahí. Bueno, nos dice aquí la oscuridad. Pero mira, 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 entiendo perfectamente bien por qué estás montado en tribuna. Porque hoy se declaró candidata a presidente Kamala Harris. ¿Quién es Kamala Harris? Una afroamericana. Afroamericana, senadora de California. Ok. ¿Demócrata o republicana? Demócrata. Ok. Demócrata. O sea que ya, ella ahora va a querer, va a buscar hacer historia, ser la primera mujer presidenta de los Estados Unidos y al su vez afroamericana. ¿Y cuándo es que declara su candidatura? El día de Martin Luther King. Martin Luther King. Oye, no sabe nada. Ah, es que la mujer es brillantísima, brillantísima. Y es una mujer la cual puede apelar a ese grupo independiente que está molesto con Trump. Así que esta es una de las cosas que va a ser muy interesante. Muy interesante. Fíjate. Pero mira lo que son estas cuestiones de discrimen. Ajá. Bernie Sanders, el socialista, que le hizo la vida imposible a Hillary Clinton, está pensando volverse a tirar. La semana pasada la dedico totalmente, toda la semana, a dar excusas porque una persona levantó el issue de que durante la campaña, uno de los staffers hizo avances sexuales hipológicos. Uno de los staffers, uno de los staffers de quién? De la campaña. Uno de los staffers de la campaña de Bernie Sanders. De Bernie Sanders, sí, ok. Le hizo a esta persona, le hizo avances impropios. Y él se dedicó la semana entera a dar excusas y así lo otro. Y entonces uno dirá, bueno, pero ¿por qué es? Que él tiene que darlo si nadie sabe qué fue lo que pasó. Bueno, si eres responsable de establecer las normas y asegurarse que se cumpla por todo, de que no puede haber hostigamiento sexual por parte de ninguno de sus empleados. Y como candidato a presidente, ¿qué fue lo que hizo? Pues salió adelante y dijo, miren, yo he estado dando excusas sobre eso, lo siento muchísimo. Esto es una cosa que no debía de ocurrir. Y ya se limpió un poquito. Claro, bueno, pero después de lo del juez Cávano y lo duro que le metieron los demócratas, no pueden dejar pasar ni una de hostigamiento sexual. Ni un chistecito, Carlos, ni un chistecito colorado, rojito. No, ni tan siquiera rosado. Ni color rosa, sí. La realidad, esa es la nueva política americana. Claro, pero es la política que también establecieron los demócratas. Esta es la realidad porque, mira, cuando yo te hablaba aquí del caso de 1954, que fue donde se decidió, no fue sobre transportación, que fue la ley original. Se decidió porque se probó ante la Corte Suprema que las instalaciones para niños afroamericanos eran inferiores invariablemente a las de los niños blancos, pero que también la preparación le hacía daño a los niños afroamericanos. Ese es el caso de Brown en contra de la Junta de Educación, creo que era de Topeca, Brown versus Board of Education, Topeca. Pero, después de eso, que es el 54, se tienen que tomar una serie de leyes para instrumentar este cambio. Y entonces se pasan dos leyes de derechos civiles que son importantísimas, una en el 65 y otra en el 67. Si pasan estas leyes, no es Kennedy, había muerto, es Lyndon Johnson, un hombre del sur de Estados Unidos. Y cuando firma la ley de derechos civiles, hace el comentario, hemos perdido para siempre el sur de los Estados Unidos. Cuando dice hemos se refiere al Partido Demócrata y efectivamente unos años más tarde, cuando el presidente Nixon es el candidato, comienza Nixon a recobrar los estados del sur del Partido Republicano. Pero, hasta esa época, los racistas más grandes en Estados Unidos, ¿quiénes eran? Los demócratas. Los demócratas. Sí. Pues sí, es que, es que, es que, Abraham Lincoln era republicano. Eso es correcto. Sí. Pero tampoco te puedes ir ahí porque una de las fuentes del Partido Republicano, para organizarse el Partido Republicano, es el partido de los yo no sé nada. No, nothing. Yo no sé nada, yo no he visto nada. pero fíjate el partido yo no sé nada eran ferozmente anticatólicos así que la raíz misma del partido republicano una de las raíces, una porque tenía varias raíces era ferozmente anticatólica así es bueno, le recordamos a todos ustedes que pueden escucharnos a través de la aplicación de Tuning y de Amazon Alexa, ahí estamos dale play a Noticias Generación News con todas las noticias importantes, estábamos hablando sobre esta candidata la senadora Kamala Harris que se lanza a la presidencia de Estados Unidos por lo menos en primaria por el partido demócrata estuvo en Good Morning America ahí presentando oye no estoy escuchando lo que estoy diciendo porque estamos viendo el video aquí, pero si por lo menos en lo que en el estilo de entrevista que se está dando al parecer la mujer tiene carisma y yo te podría decir que tiene más carisma que Michelle Obama absolutamente si ella la veo en y el body language de ella se pone seria cuando se tiene que poner seria pero después es obviar se ríe todo o sea es lo que lo que he visto y pues ella tiene la flexibilidad de trato si por lo que por lo que veo pertenece a un estado grande también que el estado con mayor número de votos exacto o sea hay que ver hay que ver como como le va a ella y decía Carlos también cuando hablábamos del discrimen y de todo esto por lo que por lo que hablábamos del senador Bernie Sanders cuando yo dije que esta es la política pública que ha hecho el partido demócrata lo digo por lo siguiente en cualquier caso de hostigamiento debe haber el debido proceso de ley una investigación justa una todo eso pero los demócratas en casos de hostigamiento han sido tan severos que es si tú eres acusado no debes de estar en la palestra pública ya está punto fuera no hay segunda oportunidad y es por eso que entonces Bernie Sanders sale a defenderse porque no puede defender lo indefendible dentro de su partido eso es correcto y si no lo hace pues entonces a la república no lo va a acusar entonces de hipócrita así es así es bueno Carlos vamos a pasar por encima algunas otras noticias que tenemos ahí para que podamos analizar algo dice Colombia presiona dice aquí Colombia presiona a Venezuela para que aclare si da refugio a líderes del ELN reacción ¿te acuerdas? tú lo habías adelantado tú lo adelantaste cuando pasó lo de Colombia tú lo adelantaste tenía tenía un nexo con Venezuela ahí lo tiene pero pero puede llegar hasta el punto que sea Venezuela refugio del ELN que crucen la frontera y estén allí dentro lo más bien oye por supuesto que sí esto es completamente natural que suceda ¿por qué? porque le conviene al gobierno venezolano desestabilizar al gobierno de Colombia ¿y quién lo puede desestabilizar sin ellos meter la mano? sin los venezolanos meter la mano el ejército de liberación nacional colombiano claro es es lo que lo que acostumbran a ser diferentes lo que acostumbran a ser diferentes gobiernos incluyendo Estados Unidos cuando ha apoyado ¿por qué estamos nosotros en Syria? ¿por qué estamos en Afganistán? pues mire tenemos unos equipos allí de gente pero ¿quiénes están peleando? los sirios nosotros que tenemos allí son dos mil personas y no están en el frente generalmente en Afganistán tenemos catorce mil personas pero no están en el frente allí están adiestrando a los afganos ¿y quiénes están peleando? en su mayoría afganos y miembros de la coalición europea que está apoyando Carlos dicen incluso algunas personas que miembros del ELN han estado entrenando a miembros de la milicia cercana a Nicolás Maduro y que lo han hecho para para prepararse en la eventualidad de que tengan que defender a su dirigente ¿esto puede ser real? o sea esa mira 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 oye esto ya sucedió los cubanos ya adiestraron a la milicia al ejército de Venezuela si el jefe volar con quien Venezuela tiene acuerdo está adiestrando a los venezolanos a convertirse en terrorista el especializado de los volar uno de los dos movimientos fundamental para los ¿cuál más lo está haciendo los iraníes? los iraníes posiblemente lo que le está haciendo a Venezuela es enseñarles porque esto los iraníes son espectacularmente buenos enseñarle a los venezolanos a penetrar las redes las redes del internet para penetrar todos los sistemas americanos y los rusos detrás de todo esto también oye esta es la nueva guerra oye y como se está dando de hecho carlos mientras estamos hablando de esa noticia el gobierno de maduro detiene un grupo de militares que intentó sublevarse dice que un comando de la guardia nacional asaltó dos guarniciones en caracas vecinos de la zona salieron a apoyar el alzamiento que fue contenido horas después o sea parece que trataron vamos a ver cosas y lo vamos a ver también vamos a ver más de estos movimientos bueno veremos a ver bueno eh carlos ya algo algo más que se nos quede analizar no que ya salió una tercera clavada de hordura si a algo que no el gobierno mexicano eso no lo estoy entendiendo carlos eso no lo estoy entendiendo lo del gobierno mexicano no 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 el gobierno mexicano si tiene los papeles en orden los va a dejar el trato si pero mira esto el vi una noticia que el gobierno mexicano está dando visas humanitarias oye carlos todo el mundo sabe que la caravana va en méxico de paso entonces cuando él da visa humanitaria lo que en verdad está dando es un permiso para que pasen por ahí sigan para eeuu claro pero entonces está jugando un doble discurso el gobierno mexicano porque la semana pasada te acuerdas de los consules la semana anterior que estaba diciendo que los van a deportar a todos y ahora lo que está dando es visa humanitaria como pasen por aquí mira un pasito para adelante y un pasito para atrás y un pasito para adelante y un pasito para atrás lo que se está explorando el presidente López Obrador es ver hasta donde él puede llegar hasta donde puede dar la soga hasta donde puede él dar soga lo que tiene que asegurarse es no dar demasiados sogas porque entonces se puede enredar y autarse pero siempre puede dar un poquito más y un poquito más porque tiene que mantener a Trump entretenido con la frontera porque ya Trump se ha dado cuenta de que si deshace el acuerdo de libre comercio con Canadá y con Venezuela Estados Unidos pierde pero increíblemente muchísimo dinero y eso no lo puedo hacer ¿por qué? porque quienes pierden el dinero no es el gobierno americano ¿eh? ¿quién se pierde el dinero? las corporaciones americanas que son las que pagan las campañas políticas las que de verdad ponen el dinero que by the way no recuerdo bien la organización pero bueno te voy a buscar la noticia para que no no la analicemos como decimos de la baqueta te voy a buscar bien la noticia ahora que hablas de las corporaciones me pareció interesante esta noticia vamos a buscarla saludos a los patriots que ganan que ya fueron van para la serie mundial así que ¿dónde está la noticia? habla sobre los millonarios los millonarios ok ya tengo la noticia sube hay hay un multimillonario cada dos días en el mundo carlos un multimillonario cada dos días nace un o sea no es que nace sino se hace un multimillonario cada dos días según un una conferencia de mundial de economía que se dio no tengo aquí la específicamente la conferencia entonces sabes lo que tú me estás diciendo verdad que posiblemente si el mundo no se acaba por ahora y sigue 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 así ¿qué nos vamos a hacer multimillonarios? bueno sí pero también dice que los que los multimillonarios son los menos contribuciones los que son multimillonarios están ganando dos mil millones diarios o sea todo toda la economía de los multimillonarios genera dos mil millones diarios por supuesto y la la economía de la clase media pierde medio millón diario pues entonces ¿de dónde están saliendo los dos mil cinco millones para los billones de la clase media dice que son los menos contribuciones que pagan de hecho por supuesto bueno los menos contribuciones que pagan en relación a su ingreso sí ah claro eso sí sí porque porque un cinco por ciento de ellos es más que el que el cuarenta por ciento mío de seguro no como que el cuarenta por ciento el cien por ciento tuyo sí pero lo que me toca a mí o sea yo que peleo con el aire para que me devuelva los tres mil al año oye oye está cerrado el aire pero pero ¿cuándo lo van a abrir carlos? yo no sé eso hay que abrirlo porque no puede ser así eh bueno y pero yo pero por otra parte y ahora agárrate por favor de la silla NPR tú conoces NPR que es una organización ¿sí? exacto NPR hizo una encuesta donde el cincuenta dice que el cincuenta por ciento de los hispanos favorece la gestión de Donald Trump en cuanto a la seguridad fronteriza bajó Carlos sorprendentemente y tengo que felicitar a Telemundo Univision no tocó la noticia pero Telemundo sí tocó la noticia eh sorprendentemente bajó en todos los renglones pero en el renglón de los hispanos creció su apoyo ¿qué pasa ahí? hay mucha gente que lo que ve es que si entran más hispanos como los hispanos están en su inmensa mayoría en la rueda de abajo y el pie no va a crecer la torta no va a crecer le va a tocar menos a ellos sí se divide esto por menos esta es una de las consideraciones fíjate yo yo he escuchado gente Carlos ahora pero espérate espérate hay otro hispano espérate ¿qué hispano se refiere a él? yo te voy a decir ese poll ¿de dónde que viene? los puertorriqueños no le importa el hicio de la frontera los cubanos lo que le importa es si el cubano puede entrar a Estados Unidos bajo las normas antiguas los mexicanos americanos ah bueno eso sí pero los mexicanos americanos originarios que llevan aquí más de 100 años están a favor del cierre de la frontera bueno lo que lo que pasa también Carlos que los mexicanos no no le ha gustado la forma en que la caravana ha pasado por México o sea claro y y pues esto esto se convirtió en algo ahí fuerte eso es uno y lo otro también es que como tú dices el el país se divide entre más gente ahí yo he escuchado personas donde yo vivo que que me han comentado claro nosotros como puertorriqueños pues no tenemos que ustedes saben pues nacemos en un territorio americano y no no tenemos que solicitar ni residencia ni ciudadanía americana porque nacimos con con ella la tenemos la tenemos sí pero yo he escuchado otra gente que han venido a otros países que dicen por qué tienen que dar por qué tienen que legalizarlos cuando yo tuve que pasar por todo un proceso de hacer las cosas correctamente eso yo he escuchado yo he escuchado de gente que se queja de que hicieron las cosas correctamente y y que por qué tienen que darle ahora la visa así y regalársela a gente que no hizo las cosas correctamente eso es verdad hay muchas personas que resienten así es bueno Carlos déjame leerte a ver si si aparecen los resultados dice como estábamos diciendo el 50% de los hispanos favorecen la gestión de Trump mientras el 63% de los americanos ve de alguna forma bien el que se arregle la situación en la frontera no están hablando aquí del muro sino de la situación en la frontera el titular dice una encuesta de NPR PBS indica que la aprobación de los latinos para Donald Trump ha crecido en diciembre subió por 19% en diciembre eso es lo que hace que llegue al 50% y diciembre fue el mes de la gran de la gran caravana original fue de la gran caravana y fue del cierre también del gobierno y todo eso precisamente interesante eso verdad que definitivamente mira esas son las cosas que pasan pensamos que conocemos a la audiencia pero la audiencia nos sorprende todos los días definitivamente así es bueno ahora sí Carlos gracias por el análisis mañana seguiremos analizando estas y otras noticias como no Ray ha sido un placer como siempre igual para mí también ahí estaba Carlos Chardón con nosotros aquí en Noticias Generación News recordándoles estamos en la aplicación de TuneIn también en Alexa Amazon Alexa búscanos Noticias Generación News Noticias 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 Noticias